Halla en el cuerpo putrefacto de un turista en la colonia Ampliación La Gloria en Isla Mujeres, aparentemente habría muerto por cirrosis hepática desde hace tres días. Poco más de las 10 de la mañana, uno de los integrantes de la familia Alcocera Costa dieron aviso a la Dirección de Seguridad Pública de que su inquilino, Kevin Sean Collen, originario de Oklahoma, se encontraba muerto en la habitación que se ubica en la parte superior de la casa, donde renta desde hace tres meses. Aproximadamente como a las 10 horas con 20 minutos recibimos un reporte por parte de Seguridad Pública que nos mencionó la presencia de un cuerpo sin vida en el domicilio que aparece. Ahora bien, al llegar a hacer la inspección, encontramos que al parecer la persona que se encontraba tenía tres días de haber fallecido. Esta persona se habría percatado debido a los olores fétidos que salían de la habitación y al tratar de entrar observó que el cuerpo se encontraba tirado en el suelo, boca abajo y junto a él varias botellas de bebidas alcohólicas. Al parecer, Kevin habría fallecido hace tres días, sin embargo, trascendió que este habría sido golpeado en días pasados. Únicamente logramos tener una identificación de él, ya que el pasaporte no se encontró, entonces únicamente estamos pensando y una presunción de que el oxiso responda al nombre de Kevin Sean Cullen. Ahorita, determinar la causa exactamente de la muerte no es posible, es muy prematuro. Al lugar llegaron elementos de la policía judicial, seguridad pública, el agente del ministerio público, así como paramédicos de la Cruz Roja y un perito criminalista. El cuerpo fue trasladado poco más de las 12 del día en la embarcación de La Trigueña. Como primeros indicios de la muerte de Kevin, se hablaba que compartía la habitación con un amigo originario del DF. Sin embargo, posteriormente se descartó que este estuviera relacionado con su muerte. Con imágenes de Carlos Hernández, informó para Notivision, Suil Maché.